hay uno casi lo elimino hay uno rojo hasta allá Fox hasta tu izquierda acabo de llenar cuidado a la izquierda ¿lo tienes ahí? yo quito cubro Fox tu izquierda tenemos uno hacia la derecha tenemos uno hacia la derecha me disparan a mí corre a la derecha corre a la derecha avanza a la derecha ¿qué? aquí lo tengo aquí lo tengo uno a la derecha avanza sí, yo quito el protejo al de la derecha nada más cuida tu izquierda ¿dónde está? es el Fox ¿dónde está? hasta el fondo tengo línea sí tengo línea a la derecha nos llegan por la derecha fuera ¿dónde está? acá acá no ¿dónde está? mejor usted ¿dónde está? sí quiere ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Rídate 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 Rídate